Esto suena maravilloso, esto suena ya. Bueno, pues si ya lo tenéis así de bien ahora vamos a pasar al siguiente nivel de hoy. El siguiente nivel es entrar en una cosa que se llaman preguntas y respuestas, que se utiliza mucho en la percusión. Cuando escuchéis una pregunta rítmica siempre va a tener la misma respuesta rítmica, siempre. Esto es como si yo te pregunto a ti, oye, ¿tú cómo te llamas? Y tú me dices, pues yo Pepito. Y ahora te pregunto, ¿y tú cómo te llamas? Vas a decir, Pepito. ¿Y cómo te llamas? Pepito. Siempre me vas a responder lo mismo, porque te llamas Pepito. Bueno, pues entonces lo que quiero que hagamos es que observéis cuál es la pregunta, porque después la hará el profe con vosotros, él hará la pregunta y vosotros haréis en grupo, todos al unísono, las respuestas. Y después el profe sacará alguno de vosotros para que hagan las preguntas y el resto de la clase conteste. ¿De acuerdo? Son sólo tres. Las dos primeras más facilitas, la tercera un poquito más complicada. Pero yo sé que lo vais a hacer súper bien. Vamos a estar atentos y vamos a verla. ¡Suscríbete! Y ¡Gracias! 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 Lo que vamos a hacer ahora es el último paso de la sesión de hoy, que va a ser unir las preguntas y las respuestas con el ritmo que hemos hecho antes, que habéis hecho en dos grupos, y vamos a terminar con la pregunta y la respuesta. Esto va a ser un poco, digamos, la estructura de la pieza de percusión que vamos a hacer con nuestros pupitres. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dos veces la pregunta y respuesta número uno, ¿de acuerdo? Después dos veces la pregunta y respuesta número dos, y después la pregunta y respuesta número tres, pero esta solamente la vamos a hacer una vez. Después vamos a hacer el ritmo, vamos a empezar con el ritmo de rap o hip hop o funky o como lo queráis llamar, patrón uno, y lo vamos a ir sumándole el patrón B. Entonces, vamos a hacer patrón A, después le vamos a meter el patrón B, vamos a hacerlo durante un buen rato, podemos, el profesor a su libre elección puede ir, por ejemplo, quitando a un grupo para que salga y deje de tocar y se quede solamente el otro, sumar a otro, quitar, poner, ¿vale? Podéis hacer lo que queráis durante un buen rato si lo vamos practicando, pero muy importante, para terminar, el profe dará una marca y cuando termine el ritmo haremos la tercera pregunta y respuesta. Parece un poquito complicado, pero realmente es empezar con el... Tenemos que acabar todos a la vez. Llegamos todos a la vez, va a sonar increíble, os va a gustar. Escuchemos el ritmo de rap. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Esto está sonando increíble y solamente lleváis un día con la percusión. No quiero ni pensar cuando llegue final de curso y se vaya el virus ya y pueda ir a veros. Esto va a ser fantástico. Bueno, espero que hayáis disfrutado de la clase. Vamos a tener varias sesiones, con lo cual el próximo día vamos a seguir desarrollando el concepto de la mesa y el concepto de trabajar en equipo y con varias voces, solo que vamos a incluir un nuevo elemento que va a ser la voz. Un saludo a todos, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en la siguiente sesión. ¡Chao! ¡Chao!